Recibimos un llamado telefónico al 101 a las 1 y 15 de esta mañana, en donde nos informaban que había un intercambio de disparos entre un efectivo policial y un delincuente. En un nuevo tiroteo, en este caso registrado esta madrugada en Barrio Miralta, un policía de civil mató a un delincuente de 21 años que tendría frondosos antecedentes cuando intentaba robarle su moto. El oficial fue identificado como Leandro Garibaldi, de 25 años, quien presta servicios en la División Sustracción de Automotores. Este joven, el franco de servicio, se conducía en una Honda Twister 250 y se llegaba ahí a la calle Luis Burela, en 1250 aproximadamente, donde estaba dejando a su novia en la casa. Cuando se apersonan dos sujetos jóvenes que se conducían en moto, uno de ellos desciende de la moto y con un arma de fuego lo amenaza de muerte con intenciones de sustraerle la moto. Él se identifica como policía. El delincuente acciona su arma al menos tres veces, según lo dicen los testigos. No le sale el proyectil. El oficial repele esta acción y, bueno, le afecta un disparo de arma de fuego que le impacta en el rostro y, posteriormente, causa el deceso de este delincuente. El otro sujeto huye en la moto, se monta en operativo, pero logró fugar, no logramos dar con este segundo delincuente. Él ya sube los mismos vecinos, había impedido la presencia del 107, que llega en breves minutos. Se realizaron los trabajos de reanimación, pero se contata el deceso en el lugar. Garibaldi fue puesto a disposición de la justicia para que se determine su situación procesal. Fue puesto a disposición de la justicia, dada la envergadura del hecho, conjuntamente con los testigos y demás, ha trasladado a la unidad judicial de robos y hurto, y conjuntamente con los misios trabajan en la investigación de la causa. En el lugar se secuestró un arma calibre 22 tipo pistola, que pertenece al delincuente, y el arma reglamentaria que le pertenece al oficial en Franco de Servicio. Gracias. Gracias. Gracias.